Muchísimas gracias Freddy Muralles. Uno de los pilotos que cubre la Ruta 22 conversó con uno de nuestros equipos y narró la difícil situación que vive día a día él y por supuesto todos los pilotos para poder llevar el sustento a su familia. Luego de los recientes ataques armados de los que han sido víctimas, los pilotos ayudantes de las rutas 21 y 22 esta mañana decidieron paralizar el servicio por temor a ser víctimas de un nuevo atentado. Nosotros visitamos este sector de la colonia El Milagro en la zona 6 de Misco para conocer cómo es la rutina de un piloto al frente del volante en un día de labores. La rutina para Don Roberto, a quien llamaremos así por motivos de seguridad, comienza todos los días a las 3 de la mañana. Una oración y la esperanza de regresar con vida para ver a su esposa y a sus tres hijos le alientan a enfrentar una jornada llena de peligros. Es bastante difícil levantarse cada mañana a las 3 de la mañana a distancia de salir. A veces no mira a uno de los hijos de la esposa porque están dormidos cuando salen de su trabajo. Y cuando llega ya esté solo, comenzar el servicio y con ese miedo de que cualquier pasajero que suba, cualquier moto que pesca la parra de uno, dice uno, ¿será que este me va a tocar el día de hoy? ¿Será que ese es el que me viene a buscar? O estar con ese miedo es una tensión horrible. Y cuando al fin llega a terminar el servicio y llegar a la casa, dar la gracia de que por fin llegó a la casa otro día más y esperar a hacerlo otra vez al otro día. Es algo estresante, muy pesado. La verdad es que es bastante pesado. ¿Se encomienda Dios antes de salir de casa? Todos los días y en la noche. Le doy gracias todas las noches cuando llevo a la casa. Gracias Dios de que hice una novedad y pidiéndole también a mis compañeros que estén bien. Con un sentimiento de tristeza, nuestro entrevistado recordó a sus amigos fallecidos frente al volante. Es doloroso poder darse cuenta a uno de que compañeros con los que uno ha estado años, años trabajando, bromeando, conociéndose y que de repente en la noche de mañana dice, fulano murió, sultado lo mataron. Es algo que es muy impactante, bastante fuerte y difícil de asignar porque conoce a los compañeros, conoce a las familias, a los hijos y es un golpe bastante duro también para hoy. Bien, y es de esta manera como los pilotos de las rutas 21 y 22, así como los de muchos otros de la ciudad capital, arriesgan sus vidas día tras día para poder llevar a los vecinos, en este caso el sector del milagro, a sus diferentes destinos. Con imágenes de Miguel Bala, reportó José Martínez.